Yo soy Ender Thomas y esto es How I Wrote That Song. Hoy quisiera hablarles de la oportunidad que me dio la vida de escribir una canción que se titula Aullando, interpretada por Wisin Yandel y Romeo Santos. Bueno, en definitiva, las canciones vienen con una magia que todos buscamos siempre llegar a experimentar en nuestra carrera de compositores y esta no vino sola, esta vino a través de muchas consecuencias por experiencias que me fue poniendo el camino. Entre ellas la oportunidad de conocer a compositores como Jorge Luis Piloto, quien por su generosidad y por su experiencia y por su sabiduría, un día me presentó y me puso en contacto con otro gran compositor al cual admiro mucho y hoy en día puedo llamarlo mi amigo, se llama Desemmer Bueno, compositor de bailando, de grandes canciones que han sido parte del soundtrack de la vida de muchas personas en esta parte del hemisferio. Cuando tuve la oportunidad de conocer a Desemmer y de llegar a hacer toda la logística para reunirnos y para escribir esta canción, vino otro nombre a mi cabeza de otro gran amigo que sentía en mi corazón debía formar parte de este junte, Silverio Lozada, gran compositor venezolano, con unas ideas increíbles y una creatividad realmente bendecida. Así pues llegamos al estudio un día y teníamos un poco de presión porque recuerdo que Desemmer Bueno tiene una particularidad o una manera de hacer las cosas y de escribir. Él tiene como que su modo de sentirse cómodo y una de esas condiciones, si se quiere llamar de alguna manera, es que a él no le gusta estar más de dos horas en la sesión por cuestiones de energía, porque él siente que si en dos horas pues de repente no fluye, pues hay que mover la sesión para otro día o buscarlo, que las cosas fluyan de una manera totalmente natural. Y así fue. Ya teníamos, estábamos preparados y sabíamos que teníamos este lapso de tiempo para conocernos, para hablar un poco de la vida de cada uno, para discutir un concepto y así se dieron las cosas. Al llegar al estudio hubo una química increíble, todo sucedió de la manera más fácil, si se puede decir de alguna manera, y comenzamos a hablar de un concepto. Y el concepto que escogimos para esta canción es el de ese amor que le perdonamos todo, que no importa lo que pase, no importa las circunstancias y la manera en que se presente siempre es el que nos marca y el que quisiéramos pues nunca perder o cada vez que se presente la oportunidad de volverlo a tener, pues aprovecharlo. Pasaron muchas cosas impresionantes, pero lo más hermoso que pasó es que esta canción nos llegó en un periodo de 20 a 30 minutos, desde el principio al fin. Comenzamos buscando una progresión armónica que nos gustara y la melodía y la letra vinieron llegando pues acorde con toda la vibra que se estaba suscitando en ese momento. Nos entregamos a realmente sumergirnos en, valga la redundancia, en el momento y en la historia que queríamos contar. Y recuerdo que en un momento vino una parte de la melodía que decía... E inmediatamente saltamos y dijimos ese uuuh, suena como un aullido, como un lobo, como una loba aullando. Y de Semer Bueno dijo, hermano, aullando como loba. Y fue el click para que la letra simplemente saliera de nuestros corazones en un tiempo récord. Y desde ese momento supimos, al terminar la canción y al cantarla y hacer el demo con guitarra y voz, sabíamos que teníamos algo muy especial. En mi experiencia personal, siento que esas cosas suceden, ese tipo de magia y ese tipo de creaciones son un regalo divino. A mí me cambió la vida y me mantengo siempre en la búsqueda de volver a experimentar ese momento, ese momento tan especial donde las cosas pasan porque tienen que pasar y donde el sueño nunca deja de estar latente, donde los años de experiencia te dicen al oído, vas por el camino correcto y cuando finalmente tienes el bebé en las manos y le ves a los ojos, sabes que es tuyo y sabes que va a tocar muchos corazones. Aullando. La loba la llamamos originalmente y por si fuera poco, encontró su casa con tres artistas que he admirado toda mi vida, Huisin, Yandel y Romeo Santos, quienes se sumaron para que ella fuera lo que es hoy en día. Aullando.